La Estación de Servicio Ancap Pasando por la Barra y luego nos adentraremos hacia las sierras para llegar a una localidad muy pequeña que se llama Mariscalas Vamos a hacer un grupo interesante de jardistas rodando por las rutas uruguayas La Estación de Servicio Ancap 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.